Acabo de hacerle un obsequio al maestro Lalo Garza, quien es un gran artista, una gran persona y una gran inspiración. Gracias. Sé que no es mucho, pero lo hice con muchísimo cariño. Eso es importante. Y pedirles a todos ustedes que puedan etiquetarlo muchísimo para que él pueda verlo. Aquí su servidora es Yendo Roliano. Guau. Ay, qué bonito. Guau. Qué lindo. Qué bonito. Felicidades. Qué hermoso tocas. Por favor, síganla. Síganla. Gracias. Qué lindo regalo. Qué tal, ¿cómo están? Un amigo me estaba comentando y bueno, también lo vi de que Lalo Garza estaba haciendo reacciones a imitaciones. Y como saben que yo le hago esta nota, entonces quería probar a ver, maestro, si está viendo esto. Eh, califíqueme. ¿Qué tal estoy? Ojalá le guste. Este es difícil de adivinar. Hola amigos, ¿quieren entrar a mi casa? No. ¿Y por qué no? Saludos Lalo Garza. Bien, muy bien. Vengo del espacio exterior. Yo mismo les caemos en diciembre. Silencio, mero. ¿No ves que Lalo me está escuchando? Ay, ya no está. Bien. Bien, bien. Ay, voy, ma. Pero tampoco es que te pongas así. Ah, más o menos así. ¡Cambio! Ay, papapito, pero es que no sé qué vaya a decir. Pero bueno, yo hago lo mejor. Y no me creo tampoco el mejor. Sino que aquí estoy tratando de dar. Bueno, espero que le guste. Sí. Hola, ¿qué tal, maestro Lalo Garza? He estado viendo que has reaccionado a algunos videos de imitadores. Y yo, pues, quisiera ver que usted reaccione a algunas de las voces que yo considero puedo hacer. Ok. Mira, chico. Pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Falso. Siempre que en el mundo te dé la espalda, lo que tú tienes que hacer es dar en la espalda al mundo. Es agarrarle las nalgas. Rey Julian, ¿qué vistas que son? ¡¿Qué vistas que son?! Son alienígenas. Alienígenas. Salvajes. Del futuro salvaje. Rey Julian. Mujer, no sé si es el pícano, es precioso. Si es el maestro Lalo Garza. Hay que ponerle su autógrafo, precioso. ¡Cállate! No, sería inexacto suponer que no puedo dejar de decir que eso no es casi parcialmente incorrecto. Ok. Espero que le guste mucho, que lo pueda ver. Y un gran saludo y mi mayor admiración de su Guatemala. Gracias, abrazo. Shrek Accent Challenge. Lalo, este sí es para vos. A ver. Número 1, Pinocho. Bueno, yo no sé dónde no está Shrek. 2, Jengibre. ¡De lo único que será reír es de los estúpidos! Cerditos. ¡Oh, ya basta! Shrek se fue a buscar el heredero de la corona. 4, Lord Farquaad. Habitantes del pueblo de Duloc. Ah, más grave. Aquel que me traiga el ogro. Más grave. Hermana Trafea. Bromeas. Es un papucho. Más cantado. Su cara está tallada por los mismos ángeles. Burro. ¡Ay, santo patrón de los burros! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Más nasal. Gato con botas. ¡Escucha, ogro! Soy el gato. Menos brillante. Con bota. Hola, maestro Lalo Garza. Mi nombre es Camilo. Hola, Camilo. Y estas son mis voces. Ok. Mi precioso anillo. A mi señor Frodo. Ojana. Significa familia. ¡Ay, tienes un acento raro! ¡Oye, Bubu! ¡Vamos al parque de chelos, Tom! ¡Ahógalo más! Ok, Yogi. Más brillosito. ¡Oye, Boba Esponja! ¡Vamos por unas cangreburgers! ¡Oye, Patricio! ¡Vengo que tengo algo para ti! ¡Ajá! ¡Hola, mijitos! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Vamos a buscar la pausa herramienta misteriosa! ¡Ajá! ¡Escobidú! ¿Dónde estás? ¡Él no sabe dónde vives! ¡Ay, mamá! Esas son todas mis voces. Espero le gusten. Muchas gracias. Estas voces creo que me salen bien. Seguramente. Ok. Pero no lo pasen. Gracias. Creo que nadie se sale a suponer que Chuck no vendría. Dicción. Abre bien la boca. Solo quiero saber de los mínimos. A ver cómo están todos. Y Kevin... No mero. ¡Oye, Mickey! ¿Qué? ¡Hola, mi amigo Goofy! Las voces sí se parecen, pero tienes que mejorar tu dicción. No se entiende lo que dices. Eso creo, cerebro. No quiero decir esto, pero... ¡Ya llegaron! ¡Miren mis sandalias, señor! ¡Miren mis sandalias, señor! ¡Ahí no está mi casa! ¡Bien! ¿Quiero? Hola. Hola. Soy Ricardo Rubio. Hola, Ricardo Rubio. Y a través de este video quiero dejarles un mensaje del Maestro Roshi para cada uno de ustedes. ¿No es cierto, maestro? Bueno, quiero decirles a cada uno de ustedes que absolutamente todos son mis discípulos. Y quiero que siempre se esfuercen por alcanzar y lograr cada uno de sus sueños. ¡Sí, muy bien! Oye, ¿conoces al Maestro Lalo Garza? ¿Al Maestro de Actor de Doblaje Lalo Garza, sí? Oye, ¿qué te parece si hacemos un TikTok de imitación para él, güey? Vale, vale, aviéntatelo. A ver, güey. Eh, Luisito Comunica. Amigos, como se encuentran, sean nuevamente bienvenidos a este nuevo video. A ver, güey. Buzón de contestadora. Buzón de voz. La llamada se cobrará a terminar los tonos siguientes. Pe, pe, pe. A ver, güey. Checa el perro. ¡Ay, mamachita! Estoy malito, fin. Quiero mi cobijita. Ay, coraje. Coraje el perro cobarde. Ay, 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 ay. Que me parecen las cojas, por amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 canserbero. Ay, corajan, tocón, 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 tocón. La, 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 pa, ja, pa, ja, pa, ja. Ay, llorando en la rechaza. A ver, güey, conversate el cel, güey. Recuerda que con Telcel tienes el mejor beneficio a larga cobertura. Para registrarte a Telcel es muy sencillo. El perro Bermúdez, güey. Obvio, obvio, la voz que vive en la intensidad del fútbol. Te mandamos un saludo. Lalo Garza. Te mandamos un saludo desde aquí, desde el estado de Quintana Roo. ¡Uh, uh! Le voy a decir a Marcio que me comprará cervezas. Cerveza. Sí. Hola, hola, maestro Lalo Garza. Hola. Hola. Y he estado viendo que reaccione a algunos videos. Espero reaccione al mío. Le voy a presentar a continuación unas voces que creo que invito y pues espero le gusten. Homero Simpson. Ay, yo soy la hoja. Tengo muchas ganas de una rosquilla. Más ahogado, un poquito más ahogado. Marcio, amigo, cállate. Feliz o bodoque. Hola, señor Don Gato. Más tipluda, un poquito más tipludita. Más nasal. ¡Oh, no me esponja! ¡No te comas esas voces! Más ahogada. Calamardo. ¡Oh, cállate, Patricio! ¡No me dejas oír! Y por último, Albertano Santacruz. ¡Pietro! ¡Sí, está bien bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal? Bueno, este video es dedicado para la Logarx. Y, pues, bueno, la voz que más o menos me sale, la que mejor me sale, es la de Homero Simpson. Y, bueno, más o menos digo algo así. Oye, Max, ¿y si vamos por una cerveza en Matemau? Es más grave. También se maltojaron mis rosquillas. Es más grave. ¿Quién se comió mi filete? Pequeño demonio. Tienes la actitud, pero es más grave. Un saludo. Igual va.